Rosy Centeno, saludos amiguita, ¿cómo estás? Espero que ya estés un poco mejor de salud, para que vean que yo estoy en todo. Lichas, Marta, buenas noches, ¿cómo estás? Marta Ponce, ¿cómo estás amiguita? Olga Gómez, te acabo de compartir, muchas gracias, María Laura Acosta, y Lupe dijo que mucho... Dice, la Lupe le dijo que su macho se fue a trabajar, dice, ahí te encargo a tu familia, y él contestó, ¿y qué? Mientras ella quiera, yo también, dice. Dice, vaya pinche, dice, la doña Cuquita, y se le dijo a su macho, cuando se fue a trabajar, ahí te encargo a tu familia, y él le contestó, ¿y qué? Mientras ella quiera, yo también. Pero, ¿cómo qué o qué? ¿Qué pasó ahí? ¿O qué onda con el comentario? Dice, no entendí, entendí más para allá que para acá. Bueno, chicas, quiero darles una información, información que cura, muchos dolores de cabeza, ¿no? Miren, antes de que, bueno, vamos a dejar los mensajes un ratito. Este, han estado, chicas, es urgente y necesario que, por favor, no acepten ni pasen códigos de confirmación que les llegan a su teléfono, porque, ahorita, andan con todo, la nueva modalidad de estafa es, de que clonan los, los WhatsApp, y luego van y le dicen, por decir a Lichert, oye, Lichert, hazme un favor, y como sabe que soy la maldad, le digo, oye, ¿sabes qué? Eh, ahí te mandan unos códigos, mira, no me llega mi teléfono, pásamelo, y pues, taz, que dejo biche la Lichert, ¿no? Si ni un quinto, sin nada en su teléfono, y le hackeo cuentas y todo. Y están enviando códigos a diestra y siniestra, chicas, este, a números de teléfono, incluso por inbox, de, de, de aquí, de, de lo que es el Face, te mandan y te dicen, oye, te mandé esto a tu, a, a tu teléfono, pásamelo, y que no sé qué, porque son clonados los WhatsAppen que andan haciendo eso para que tengan mucho cuidado. No pasen ningún código o NIP que les llegue a su teléfono por la sencilla razón que están usando su teléfono para hackeárselos, o están haciendo compras en el internet por alguna razón, entonces no lo hagan porque las van a dejar en la calle, ¿no, chicas? Pónganse truchas, pónganse truchas, señor inguistinguis, pónganse a las vivas. Esto lo andan haciendo ya a, a una seguidora de aquí, le acaban de clonar su WhatsAppen, tengan mucho cuidado, tengan mucho cuidado porque las van a dejar sin nada en el teléfono, les van a hackear las aplicaciones, ¿no? Así es que tengan mucho cuidado. Dice, dirá, diría la Mocopozole, dice, en el YouTube, dice, me traía uno, pero hoy debe, dice, te acabo de compartir, muchas gracias. Sí, María Laura, pero como que no entendí muy bien tu comentario. Gracias, Lichert, muchas gracias, gracias, dice, pero sigo, mala pena, llevo una dosis, mija, pues esperemos que sigas mejor cada día. Alma Virginia dice, hoy andaba brava, dice, doña Cuquita, porque, porque pagó el internet, dice, para ver sus, que después, ni modo. ¿Así es esto? Hola, Maldoncita, ¿cómo estás? Brenda Chávez, saludos, amiguita. Es en serio lo que les estoy diciendo. Hola, hola, Maldoncita, voy llegando, ya me desbloquearon el Face, dice, otra vez, dice, estoy aquí, dice, Carmen González, te habrían bloqueado, pero es que no hacen caso, pues, les digo y no entienden, ahí van, como caballos desbocados. Maldoncita dice, a ponernos al día, ya que yo también estuve todo día en la terapia física para mis pulmones, dice, por el COVID, para mis rodillas, sí. Ok, Irma, aquí andamos, buenas noches, Maldoncita, gracias por la información, mi chula, Maldoncita. Pues, es que ustedes saben que cuando ustedes, señora Olga Aguiluz, buenas noches, ¿cómo está? Este, ustedes saben que cuando a ustedes se les olvida la contraseña o la quieren cambiar, les envían un código a su teléfono, igual a las tarjetas de banco o las aplicaciones que tengan adentro del teléfono. Y, pues, obvio, ponen su número de teléfono y por medio de su teléfono están hackeando cuentas y les vacían su cuenta, chicas, pónganse truchas. La nene González dice, llegando tarde, uf, dice, pero lista, ya se vengistinguis a toda esa maldad, saludo, no entiendo, no entiendo la casa de doña Cuquita, tiene techo de tabla o algo así, está haciendo cuartos para arriba, hoy se vio a alguien que me explique. Leti, a lo que ella ha dejado ver en los videos, ella tiene una segunda planta porque antes ahí hacía los videos. Parte de su casa sí tiene techo, pero la cocina y el cuarto donde duermen no tenía techo. Los otros sí, no tienen piso firme más que creo que la sala porque en sus videos lo ha dejado ver. Sí, y arriba tiene para construcción porque ella en los videos que hacía antes arriba de la casa ahí se miraba. Así es que sí hay manera, no toda la casa no tiene techo. Gracias por la información, me dice, pues, pónganse truchas plebes. Eso es cuando responde solo, no contesten el messenger y eliminándolos. Bienvenida, señora Elizabeth Gallegos, la vocera de la Fundación Emanuel. Bienvenida, por cierto, este, señora Elizabeth, ya mañana me llega la pelu... Tingis, tingis, ando brincando en un pie. Mañana me llega la peluca. Muchas gracias, muchas gracias por parte de la señora Cindy Chin. Fue un regalo de la señora Cindy Chin. Muy agradecida, de veras, por esa, por esa, esta peluca para el payaso. Muchas gracias. Está bien la información, dice, ojalá y toda la gente se entere y nadie caiga. Pues plebes, corran la voz, pongan un, un, una nota en su face, en su muro, avisándole a toda la gente que tienen ahí. Y van a ver que vamos a avisarle a muchísima gente para que no caigan en esas estafas. Hola, Rocío Gallegos, buenas noches, ¿cómo estás? Marieta, ¿cómo estás? Estoy entendido, dice, se construye el segundo piso sobre la tabla. Dice, ah, sí, yo entiendo, construyen segundo piso sobre las tablas. No, ya les expliqué ahorita, yo creo que sí me escucharon. Ya compartí otra vez, muchas gracias, Olga. Dice, al primer cuarto, sí es de losa, ahí está construyendo, dice la Alejandra. Siria, buenas noches, ¿cómo estás? Bienvenida, Mónica Cévez. Hola, buenas noches. Dice, buenas noches a todas. Lichel, buenas noches, Maldosita, gracias, dice, por decirnos, pero me despido porque yo tengo mañana que trabajar. Sale, Lichel, cuídate, buenas noches, que descanses. Es donde dormían sus hijos, dice. Si Face me había castigado. Yo tengo mi YouTube, dice, y mi página de Face. Soy, órale, hermosa, no sabía. Chancla, chachán. Pues qué bueno, mija, que ya no estás castigada. Muchas gracias por andar por estos rumbos y que un aire huracanado te trajo. Buenos días, saludos a Maldosita, siempre contigo. Claro que sí, Marcelese, con mucho gusto te saludo, amiguita. Mariela O dice que pedís serán C3. Ahora le dice, ah, ok, pero dice serán 3 recámaras arriba. Les va a caer la casa. Yo tengo una aplicación, dice, para el banco y no la puedo abrir. Y tiene un número de teléfono, pero no lo he tocado. Por ahí la puedes abrir, chiquita, o desinstale y vuelve a instalar. Hola, Carmen Vázquez, ¿cómo estás? Saludinguistinguis, amiguita. Qué bueno que andes por estos rumbos. Beatriz dice, es neta. Tiene segundo piso, ajá, así como lo huye, chiquita. Y tiene escalera de caracol. Maldosita, ahora la Bribri dice, está en un en vivo y una señora del... Estaba diciendo que tú estabas hablando mal de ella. Nombre plebes, o sea. María Banderas, no sé si usted estuvo ahí en el YouTube. En ningún momento se habló mal de la Bribri. No les digo que son bien mentirosas. Qué barbaridad. Incluso ahí está todavía. Quien quiera y guste puede ir y puede escuchar el en vivo que está ahí. Qué gente tan más mentirosa. Qué bárbaro. Se las va a llevar el cucuy por andar allá de chismosas mentirosas. Llegué otra vez, dice... Sí, es que me salí para poder activar acá. Quisiera ver contigo para avisarte porque me hackearon mi WhatsApp en sí. De hecho, es lo que estaba avisando yo ahorita. Miren, chicas. A quien le hackearon el WhatsApp en... Esa mi amiguita Nelly Aldaba. Yo estaba mandándole mensaje cuando vi otra captura donde había el WhatsApp sin foto. Y ella sí tenía fotografía. Entonces, pues, con la pena, pero andan haciendo así, tengan mucho cuidado. Sí, Nelly, sí, ya nos enteramos. Hay que tener mucho cuidado con las cuentas plebes. Andan, pero desatados los hackers del internet. Carmen Vázquez dice, le dice... Hola, chula de bolita. Está un poco grande. Es un cuarto sala, la loza, dice... Y qué pasó con el pastel que iba a hacer en la Naya, dice... Hola, Maldosita. Aquí haciendo la cena y viéndote. Brisa, pues qué bueno. Pues aquí andamos echando el chisme. A mí se me antojaron unos frijolitos de la olla con quesito y una salsita picada y unas tortillas de harina. Pero, pues, los frijoles apenas están. Va para rato. Pero voy a cenar eso. En el primer cuarto, dice... Es de material ahí. Dormían todos niños y visita, dice... ¿Quién es la BriBri? No, hombre, María Guadalupe. Mejor ni hablar porque ahorita van corriendo a decirle porque, pues, la gente la menciona y yo la leo. Y luego van a decirle que estoy hablando de ella. Pues no, ¿verdad? Chelo Vaz, muchas gracias por esas este... Muchas gracias, amiga. Mija, dice... Hola, Nelly. Dice... Es que no he visto tu mensaje. Dice... Intenta eliminar tu WhatsApp en abrirlo con otro número. Dice... Eso no es cierto. Ella no dijo nada malo. Rosy Centeno, tú estabas ahí, ¿verdad? Pues sí, mija. Pero la gente es muy canijilla. Eh, muy canijilla y va y hace cosas que no debe. Hola, Maldosita. Dice... ¿Cómo estás, amiguita? Carmen Gutiérrez. Dice... Oh... Dice... Hoy el Fodongón... Chicas... Parodias, dice... Haz más seguido. Ah, mi amiga le dice la Brisa. Ey, Fodongón. Chidas tus parodias, dice... Haz más seguido. Saludos hermosa y a toda la pandilla de Celanita Alvarado. No, hombre, mija, estás viendo Brisa que ya andaba Doña Cuca queriéndole cobrar regalías al Fodongón porque dice que no le puede usar su imagen. Pues si no están usando su imagen, ella está haciendo una parodia. De seguro fue una de las borreguigas que quieren que la maldad deje en paz a la mamá, pobres y lusas. Isabela, es que es mentira. Eso que fueron y dijeron no es cierto. Pues yo sigo a su mamá y me encanta ver a Cristina. Eso no es verdad. Pero ya lo habían hecho anteriormente. Habían ido seguidoras de la Lupe a decirle a Cristina que yo estaba hablando mal de ella y después le hicieron a la Vibri. Y todo porque querían seguidoras de ellas que vinieran a darme en la torre a mí, según ellas, ¿no? Ríos Viziana dice... La Vibri cae mal, dice Sorri, solo es famosa por su mamá. Que conste que yo estoy leyendo comentarios. Porque ahorita van a correr a decirle... ¡Córrele, Vibri! ¡La maldad está hablando de ti! ¡Córrele! Muchos honores, dice... A esa tal Vibri, dice... Exacto. La señora de... De economía precaria que necesita siempre donaciones tendrá casa en segundo piso y cuarto de lavado. No. Y espérate tantito. No le pares de contar ahí. Irma, va a tener un cuarto de renta también que se lo va a rentar a las visitas que se quieran quedar en su casa. Si hoy se vio, dice... Si tiene dinero, dijo que hoy se gastó su cheque de YouTube. Dice que le llegó. Ha de haber sido Doña Cuquita la que le chismeó a la Vibri. Carmen, no lo dudes ni tantito, mija. La verdad. Pero eso no es cierto. Antonia, hola, buenas noches, dice... Siempre contigo. Saludos, amiguita, dice... Decía Lucas, estás loco, ¿cierto? Estás en lo cierto, Lucas. Ja, ja, ja. Va, te contesté. Hola, voy llegando, dice... Tarde, pero llegaré a ver quién más me clona mi cuenta. Dice... La Cuca ya ha de estar lista. ¿Tú crees que no, Carmencita? Hay que cuidar esas cuentas, por favor. Nunca dije... Dijo nada malo de la Vibri. Nene, nene, tú sabes que yo no dije nada malo y las que estaban ahí lo saben. Pero bueno. Dice... No, chicas, no son tablas. Se llaman bovedillas. Se ponen en unas barras largas y ahí se pone la bovedilla. Y luego se pone una capa de colado y luego el piso. Y el segundo piso y es el techo que se enjarra. Es igual que echar colado, pero sale más barato. Pues, amén, yo no sé de eso. Uf. Dice... De hecho, sí tiene dinero porque va rápido la construcción. Alejandra Villalobos, pues, su sobrino le dijo... Ya párele, tía, de estar pidiendo. Dice... Ya van seis carros, dice, que llegan con material. Lo corrió. Oh, le dijo que se fuera para adentro, que estaba grabando. María Bandera. Dice... Si yo miré el video en YouTube, dice... Y le... Y le dije que no fuera mentirosa. Que ella era la hija de la Mocosole. Hombre, si nomás van a calentar terrenos por allá. La gente no tiene remedio. Hola, Fionita, dice que hermosa, dice tu vestido. Me encanta, ¿verdad? Brillo como una estrella, dice. No era pastel, era pay de limón. Ya me gustan mucho tus videos. Ya no me los perderé, dice. Y Emma echa el chisme. Chisme de Doña Costras. Ay, plebes, ese nombre no lo había escuchado. Dice la Siria, dice... La cuca de burlona con la gente que le dice sus verdades. Según ella, dice que todos mienten. Se burla diciendo que sigue activa en su cuenta de tierra y suciedad. Que nada le ha pasado con el DIF. Pues esos en vivos que ella hace, esos... Mándenselo así como está al DIF. Para que ellos vean dónde está diciendo eso. La señora. Le acaban de levantar el castigo. Pobreos en esa página. Si mal no recuerdo, creo que esa página ya tenía colaboradores y monetizaba. Al momento de quitarle el castigo. Que esa ya está más para allá que para acá. Este... Vuelve otra vez con las herramientas que ya tenía de monetización esa página. Dice Alma, paniegua. Yo también estuve en el YouTube. Dice, la maldad no dijo nada. Pero es mi culpa, mi gran culpa. Todo lo que se diga será mi culpa. Ya sabe. Todo lo que pasa me echan la culpa. Hola, maldocita. Me quedé contigo definitivamente. Espero que sigas desenmascarando. Besos desde Tijuana. Dice la Brenda G. Pues muchas gracias, señorita. Bienvenida sea a la pandilla. Hola, dice. Buenas noches, maldocita. Me dice la Pamela. Maldocita. Acabo de ver dónde está con una caguama. Bien. Entrada y se escondía detrás de los ladrillos. Lavamos de cemento. Sí, Natalia. Hace mucho que traen esa fotografía rodando donde la señora dice que ya no toma. ¿Cómo va a tomar? Consejo. No toma la doña. Ahí en el YouTube dice. No le llegó dinero. Ese dinero es de una demanda que ganó para que así como traga y bebe ya le mete al talco de la que va a ir. Ay, ¿a poco? Entonces sí es cierto lo de la manda. Pues qué bueno que la ganó. Porque si la ganó, pues era un derecho, ¿no? No, Gladys. ¿Cuáles frijoles aplastados con un jarro? Dice. A lo cochi. No. Van a ser de la olla. Y luego le vas a echar una salsita bandera y le vas a rallar quesito arriba y con unas tortillas de harina. Dirás qué bueno, ¿saben? Sí, Lourdes. Yo sé. Ellas dos son amigas. Pero ni al caso. Yo ni estaba hablando de ella. Ni me interesa hablarla. Diga hablar de ella. Buenas. Bueno, más o menos. ¿Por qué no paga el albañil? Así le sale 50%. Tiene dinero. Inés. No lo hace porque quien les está trabajando es Daniel y el sobrino son los que están haciéndole albañil. Yo tampoco oí que hayas dicho algo de la vibri. No estábamos hablando mal de ella, Carmen. En ningún momento la mencionamos. Sí. Ahí está la en vivo que vaya y lo escucha. Pero en ningún momento. Viejas mitoteras. Claro que sí tiene. Dice. Y las borregas que sigan dándole dineringuis. Tontas. Tontas dice. ¿Tienes algo que ver tú acaso? ¿Cuándo cobra por el YouTube? 20 dólares por pregunta, Graciela. Si usted quiere hacerle preguntas a Oña Cuquita, tiene que pagar en el superchat 20 dólares. Aunque cambie la casa y la ponga como una mansión, jamás cambiará. Siempre esa casa será un cochinero y estará siempre muy sucia. Buenas noches, Maldosita, me dice la Maripaz Martínez. ¿Cómo estás? Bienvenida, amiguita. Janet Vega. Saludos, Maldosita. ¿Cómo estás? Hola, Maldosita. ¿Cómo estás? Segundo piso. Y hasta muchacha para que le ayude a limpiar. No, pues qué bien. No, Edna. La muchacha ya la tiene. Ahí tiene la Petra cuidando a los papás y haciéndole el quehacer de la casa. Y gratis. Olga Gómez dice, la verdad es que esa señora me cae mal, dice. Yo digo, yo y me hago cargo. BriBri no tiene ni un poquito de carisma. Muy diferente a su mamá, dice la Leticia. Sí, y estoy de acuerdo contigo, muy diferente. Y listo para escucharte, fresco como una lechuga, dice. Allá, pinche. ¿Tienes el abanico prendido o el aire acondicionado? Porque bañarte, no creo que te hayas bañado. ¿Es cierto, verdad, Amalia? Está bien. Ya no voy a decir nada. Maldad dice, la cuca está bien cochina en su sartén amarillo. Les lavó los... ¿Qué? En un sartén. A todos los niños. Y Petra, ese traste hizo el ceviche de soya. Guácala. La cuca dijo que en esos trastes los usa para lavarse los pies. Y luego los lava ahí y amasa para hacer tortillas. ¡Qué asco! Ay, no es cierto. ¿A poco lo hace para eso? Qué cochina, la verdad. Dice, maldad. Anoche me di la tarea de escuchar al avispero. ¿Y qué tal te pareció, Antonio? Esa vieja se le va a ir derrumbando la casa ese nombre. Se le va a caer encima. Chelo, muchas gracias por esas estrellitas estrelladas. Muchas gracias. Dice, pero esos cuartos no sirven para construir. Dice, para... No, pues va a estar bien peligroso. Angie, saludos. Angie Martínez, saludos, amiguita. Ya no tiene tierra y mar. Dice, no la encontré. No, sí tiene, Rosy. Sí tiene, es donde está monetizando. A mí no me parece la del fogón, dice. Leticia Malducita. Dice, saludos, Malducita, desde Celaya. Fabi, saludos, amiguita. A mí me cae muy mal, dice. Se cree mucho y no recuerda que toda la gente que la sigue es por su mamá. Porque está igual que la moco fodonga y ni sabe hacer de comer. Sorry, es la verdad. Río Luciana, dice. Fíjate nomás. Hola, saludos para todas, dice. Así es, dice. Esa página es para otro fin. Dice, Brisa, pasen la página para darle un blog, dice. De hecho, las bardas ni cimientos tienen. Hombre, se va a venir cayendo a la casa. Borré mi comentario en el YouTube, dice. Porque dije que solo una vez vi a Cristina. Y dijo que iba a ser un sándwich. Y para mí... Ah, es que ella sí habla. Dice la Sofía. Hola, maldosita. Dice, un abrazote. Oye, dice, hace rato anda bien paniqueada, doña Cuquita. Ya no sabía qué hacer para entretener a la gente. No, pues difícilmente la va a entretener Sofía. Con todo lo que últimamente han hecho y han sacado. No, la verdad, olvídate. Hay mucha gente que se le echó encima por... Por lo que dijo el... Lo que dijo el Pablo. El niño, perdón. Que le dijo el niño al Pablo que... Que le pegó cuando me... Cuando es, dice, cuando me agarró cachetadas o cuando me pegó con la pala. Y pues la gente se le echó encima. Ese muchacho, la verdad. Híjole, pues qué te puedo decir. Y después empezaron a decir que eran mentiras. Empezaron a decir que eran mentiras. Que el niño fantaseaba. Fíjate. Bueno, pues yo creo que la primera invitada que viene a darnos caritas de enojada. No sé por qué está enojada la Jenny Fuentes. Y es de... Y no es ni de México. Pero bueno, Jenny Fuentes. Yo no sé por qué está enojada, mija. Pero ha de saber que la gente que viene a mi página a tirar caritas de enojada. Aparte de que yo las reporto. Las mando a un perfil grande, grande. Donde las reporta todo el mundo. Y si la castigan, yo no tengo la culpa. Para que no ande haciendo caso a la gente que le diga... Ve, córrele y tírale caritas enojadas a la maldad. ¿No? Porque pues yo en realidad a la señora ni la conozco. No sé ni quién es la señora Jenny. Pero bueno. Déjenme, déjenme ver aquí. Déjenme que se me pasaron. Dice la Tania. Hola, Maldos. Saludos, dice. Y te mando bendiciones desde la Ciudad de México. Igualmente, Tania. Dice. Es su sobrino. Sí, es el Daniela y su sobrino. A gritos pide ayuda al rescate, dice. De la mamá. Borreguín y chulas de bonitas, dice. Es una construcción muy mal hecha. Exactamente, Dulce Yoli. Maldad, dice. La casa tiene que tener cimientos para finjar. Un segundo piso, dice. Y el otro modo se le va a venir abajo. Pues sí. Corre en riesgo inminente. Hola, Maldosito y su pandilla. Saludos. Nos saluda Gloria Durán. Adri Torres, ¿de qué es esto? Dice. Plebes, explíquenle a la Adri Torres de qué trata nuestro canal. Hoy se la pasó, dice, humillando más que siempre a su hembro. Diciéndole que nunca ha comido sushi. Ay, pero si nomás se la iban comiendo en la calle. ¿Cómo no? Soy saludosa, amiguita. El último video, dice. Por culpa tuya, dice. Y todo por mi culpa. Mi culpa y mi menta culpa. A los, dice. Sí, los. No, tu comentario no está bien escrito, Gladys. ¿De qué sirve que el dinero no sabe administrarse? Se va a seguir igual. Eso le dijeron. Y luego, luego entró para verificar, dice. Y ya sabes, dice. Le dijeron que estaba embarazada. Jazz Quintero. Ese chismo lo trae de hace mucho. Hasta la gente le empezó a decir muchas groserías. Que no traía bebé. Y le empezó a decir lo que traía adentro. Con muchas cosas bien feas. Chicas, vamos a reportar toda esa página. Dice. Tierra y su edad. Para que se castiguen otra vez. Dice. Reportemos como contenido engañoso. Porque no hace nada. ¿Cómo? ¿Cómo se llama la página? Bueno, sí es cierto. Eso tiene razón, Griselda. La página se llama Lupito Makeup, creo, ¿no? O no sé cómo se llama. Y supuestamente es una página de maquillaje. ¿Y qué es lo que hace? El contenido engaña a la gente. Porque no es verdad. La gente piensa al buscar contenidos de maquillaje. Aparece la cuenta y aparece otro contenido. Es contenido engañoso. Está bloqueada. Esa la ya cierra. ¿Te bloquearon ya? Ay, no. Hace rato estaba diciendo Doña Cuca que ella había conocido el Suchi desde chiquita. Dice. Por favor. No, hombre. No vaya a ser. Sí me bañé. Dice. Pero me faltó transmitir en vivo. Dice. Ándale. Para creerte. Si no, no te íbamos a creer. Dice la Ramírez. Janet. ¿Quién es Doña Cuca? Plebes. Díganle quién es Doña Cuquita. Maldocita. No caigas en el juego. No mencionaremos a ella. Dice. Te quieren poner en... No te preocupes, Marieta. Ya no vamos a hablar de esa señora. Dice. Pues escucha. Dice. Pon atención y verás puro chisme bueno. Dice. Somos pura chimolera de hueso colorado. Hola. Dice. Hola. Mándanos. Mándanos seguidores a los bloqueados. Porque. A ver, Damaris. No te entendí. Dice. Hola. Mándanos seguidores. Dice. A los bloqueados. Bloqueados. Firulay. Porque el chango se roba de todo. Pues pasen mi información eficiente. Pero hay que verle. Hay que verle. Porque la verdad ese chango. Dicen que es tremendo. Yo le reportaba todos los videos bloqueados. A los que no le parecen las páginas. Pueden ser porque. Creo yo. Sí. Están bloqueadas. Por eso no le aparecen las páginas. Porque las bloquean. Tiene toda la razón amiga maldocita. En esta página no hay que mencionar a esa persona. Ok. Ayer vi un video de la. Entre. Fodongas. Defiende la. Bri. 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 La. No. 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 El gato volador. La verdad simple. La verdad sí. Angie saludos mija. Que se acuerde que es un. Una adicta dice de la fodonga dice. Maldocita disculpa. Se me fueron unas caras de enojada. No. No eras tú Durán. Fue una Jenny la que andaba por aquí. Si es Lupe Esparza dice la de Bronco. Mira el caso de Blanquita con el show del chango oficial. Se robó todo. Damaris. Mándame un enlace con mucho gusto. Mándame un inbox a esta página y ahí lo vemos. Dice Eddie. De hecho esa fulana Bri también tiene una página que le tira igual que a la cuca. La acabo de ver. Dios las hace y ya se juntan. Ah pues ya ves. Le decía a Zahid que él no podía salir en el en vivo porque mujeres malas se querían. Lo querían quitar y que ella se iba a. Eh va a morir si se lo quitan. Ya lo está metiendo cosas al pobre niño. En serio plebes quien tenga esa parte del video pásenmela. Qué bárbara la mocos de veras. Hoy estaba feliz comiendo sushi y hablando el doble sentido con su pareja dispareja dice. Johanna exacto a mí me cae mal dice y ella se identifica con doña cuca dice porque son iguales de huevonas soberbias y piensan que todos se lo merecen. Teresa cuando escribe así la verdad yo me confundo porque no le leo bien. Ahí dispénseme. ¿Quién se robó todo? El chango dice Nelly. Nelly que se lo robó. Oiga dice yo no he escuchado al pobre de Zahid ni a la Naye. No se escucharon a la hora del sushi. Nada más se escuchaban los hijos del trompas y el mantecas del capulina. Dice maldad. Lo que es ahí de Lupita dice la descubren muy seguido en sus cosas que hace y dice no esteril. Cristian también. Chelo Vaz muchas gracias por esas estrellitas estrelladas. Sí que coraje dice con esa señora. ¿Cómo puede permitir eso? Ese chango la casa la donó Cuesvi dice. Pues da Maris pásame la información y lo checamos. Hola buenas noches. Dice hola aquí tarde pero en el chisme mi totero dice la Silvia Horta. Chicas compartan el video donde dices ahí que le pegó papá dice su papá Pablo. Cuando está una borrega defendiéndola refresquenle la memoria dice. Pues hay que recordarle la memoria pero hay que seguir compartiendo. Imagínense esa casa tiene muchos cimientos. Se les va a caer encima. Maylin Altana dice ¿Por qué tú no lo sabes? No sé a quién le hizo esa pregunta. El avispero me pareció directo y contundente como debe de ser. Sí o sea cada quien tiene su manera de transmitir. Él transmite así y así le gusta a él. Y pues la verdad así como luego dicen las cosas como son. Porque así las dijo. Allá en el YouTube deberías estar más seguido. Hay más libertad. De hecho sí Antonio he estado haciendo más seguido los chats allá. Porque te dejan hablar más abiertamente. Y no estás con la zozobra de que te están reportándole en vivo. Están cuidándote que dices. Estás cuidando en que te equivocas para reportarte. Y es menos desestresante. Ahora entiendo por qué los que hacen página aquí se van y allá se quedan. Porque es menos estresante. La otra cosa dice. Ni siquiera han contratado un electricista. Ellos están haciendo sus conexiones. ¿En serio? ¿Va a parecer polvorín? ¿Van a pensar que están en ferias de septiembre? A ver Fénix saludo. Ramírez Yanet dice. Hasta le iban a mandar una cuna. Dice. No lo dudes. Dice la Adri Plebes. Es que es la primera vez que entro aquí a este live. Explíquenle Plebes para que entienda. Y si le gustan los temas se puede quedar. O pues se puede ir. Danay Morales. Una moldocita. Te estoy escuchando desde el Face. Dice la de mi hija. Soy Mora Azul. Dice. Ya soy. Ya son tus fans. Ah pues bienvenidas sean tus hijas. Voy llegando. Dice. ¿Alguna novedad? Pues nada más las estafas que están haciendo por medio del teléfono. A ver Fénix. Que eso es lo que explicamos al principio. El iluso del Pablo se siente accionista mayoritario. Dice de la Pexi. No quiere que se consuma otro producto que sea de ahí pobre tipa lavada. Tipa lavada. Sofía. Lo que pasa es que las compañías esas te prohíben que en tu casa consumas productos que no sean exclusivos. De la Pexi como dices tú. Igual a otra compañía de las papas fritas. Tú tienes que consumir todos los productos de ellos. Si tienes prohibido dentro de la empresa consumir el refresco de la coca. Así te la pongo. Son políticas de la empresa. Pero pues de todas maneras la gente no le hace caso. María Lourdes. Pues muchos saludos mi hijita. Hasta allá. Dice. Te estamos mirando desde Portland, Oregon. Dice. Pues saludos hasta Portland. Hola. Hola chicas. Voy llegando. Estaba haciendo mis ejercicios. Dice el azar alemán. Una tal. Hablando. De ti maldad. Dice. Y es la que según le dijo. Que la invitaba a ella y a toda su familia. Un fin a la playa. Pues mira mija. Más desgasta sus energías esa JG. En mí. Porque pues la verdad yo ni la conozco. Y yo sigo tan feliz y incapante aquí. A mí lo que diga ella y los demás no me importa. Porque al fin y al cabo de todas maneras. Todos dicen que lo hago yo. Que si alguien te critica. Es la maldad con un face falso. Es que aquí anda porque trae un face falso. Y la verdad yo tengo tantas cosas que hacer en el día. Como para andarme fijando. En andarme metiendo a hacer ese tipo de cosas. Buenas noches maldosita. Llegué tarde de trabajar. Dice primero. Me di un bañito. Y no quiero oler a charamusca. Dice como huele. Ay que es una charamusca. Pero como que me dio que huele a feo. ¿Verdad? No dice. No he hecho comida. Porque no tiene para comprar gas. Dice o leña. Válgame Dios. Van a tener que mandarle un camión de leña. Hola Maldonado. Estoy aquí llegando. Dice la Estela. Bienvenida. Si miento. Si para pagar su correspondiente permiso de construcción. Ahora te mando los videos amiga. Para que te des una idea. De que tratan los videos. Son rescatados por esta página de crónicas. De una doble identidad. Es por la protagonista. Dice. Si. Pues borra muchos que no le convienen. La muy inepta. Dice hoy. Dijo que. Le querían quitar a el güerito. Es que eso le dice el niño. Para que agarre miedo. Delante de él. Dice. Eso es abuso. Aquí en China. Y donde quiera que te explico por qué. Dice. Eso es abuso mental. Dice. Es un niño. De esa edad. No entiende. Y ella habla. Para manipular. Mija. Este. Hay videos. Donde ella le está diciendo a los niños. A los más chiquitos. Que hay gente mala. Y que. Les dicen que el Diff se los quiere llevar. Que las chicas malas. Que están ahí en el internet. Pues. Les dicen. Y el niño le dice. No chicas. Que no me lleven. Que no me lleven. Porque ella le mete esas ideas. A los niños en la cabeza. Vamos chicas. Todos los que estamos aquí. Fácil. Podemos reportar esa página. Doña Cuquita. Dice. Unidas podemos. ¿Por qué podemos? Dice. Y consta que no lo dije yo. Lo dijo Eddie. Para que luego no digan. Que la maldad anda convocando. Para ir a reportarla. Adri dice. Vamos. Jejeje. Dice. Janeth dice. Te le echaste buena. Dice. Con la tripa lavada. Dice. Le quedó perfecto. El apodo al trompas. Dice. Hola. Buenas noches. Dice. Desde California. Dice la Noemi. No necesariamente. Dice. Ciga. Cigarito. Un brownie. Dice. Ya llegué. Dice. Ya estoy aquí. Dice la Juani. Llegó barrida y haciendo un polvadero. Dice. Cree que se ve muy guapo. Dice. Con el cubrebocas en la frentona. Dice. Viejo. Viejo dioso. Dice. Y ella cree. Que la ama. Siempre con sus playeras de la Pepsi. Dice. Ay no. Es Ramírez. La verdad. Si yo te dijera lo que pienso. Alguien recuerda. Si fue ayer. O hace unos días. Cuando fue a comprar un pollo. Que estaba a risa y risa sola. No hombre. Mijita. Pues iba más fumada. Que tú y yo juntas Brenda. Iba hablando como loca. Mirando. Y contando elefantes rosados. En el cielo. A la Petra. Es igual. Dice. Que le se pasa de burlona. Sigo castigada. Malducita. Pero aquí ando. Dice. Desde mi otro fe. Y cese. Pues sí mija. Cuídense mucho. De no andar diciendo chismes cachetones. Porque él estaba tundiendo. Como. Con los comentarios. Y se burlaba. Dice. De ardidas. Ja ja ja. Dice. Dice el atletico coronado. ¿No? Déjalo ser. ¿Qué no ves? Que dice Cuquita. Que aunque no quiera. Ya son famosos. Influences. Puede ser. Ay. Ya pinche. Y no me diga eso. Ahora. ¿Qué pasó? Dice. Con la traumada. De la Doña Mocos. Dice. No ha hecho live. Ahorita te. Ha de estar viendo. Doña Mocos. Ha de estar aquí. En primera fila. La chica de abuelita. Nada más. Que plebes. Traigo cubrebocas. Porque hasta acá huele feo. Al manteca de puerco. Dice. Desde aquí. Es albañil. Dice. Pues yo no sé. Pero quién sabe. Cómo voy a quedar la casa. Bambi Patas. Dice. Ese chango. Es el que tiene una esposa. Que es contadora. Y que le ayuda. A pura gente. Bien pobre. Es pregunta. Dice. Pues según sí. Bambi. Yo lo acabo de hacer. Dice. Precisamente. Por contenido engañoso. Muy bien. Te felicito. Sara Alemán. Muy bien. Malducita. Te mandé algo. Por la maldad de su pandilla. Ok. Terminando. Voy lo checo. Dice la Adri. Que le expliquen. Quién es doña Mocos. Nomás no le digan. No hombre. Pues si ya. Te estoy diciendo. Te va a demandar la Moco. Porque dice que estás utilizando su nombre. Bueno. Que te puedo decir. Que hay muchas lupitas en el internet. Perdón. Dice. ¿Quién es la almanteca? Dice. A mí me gusta. Dice. Tu manera también. De final. De. La finalidad es la misma. De estapar a los estafadores. Sí. Sí. Los contenidos son los mismos. Nada más que nos expresamos diferente. Por eso se roban las ayudas. Se humilla a todos los que le ayudan. Bueno. Damaris. Pásamelo. Y vamos a ver qué onda. Con ese video. Una pregunta. ¿Qué no van? Inspectores. A ver la construcción. Pues mientras no avisen. No van a ir. La aguacate se burla. Dice. Gacho. De sus seguidoras. Y ellas. Todas. Ignotizadas. Dice. Aquí en casa. Te pongo. La bocina. Y te escuchamos. Dice. Hasta mi mamá. Opina. Dice. Se enoja. Y se ríe. Con lo que dicen. De los estafadores. Nos damos vuelo. ¿Verdad? Bueno. Déjenme seguir viendo los comentarios. A mí me cae mal esa vieja. Desde que yo. Yo con mi corazón sano. Dice. Le. Dije que siempre. Pero más cierta edad. Nosotros como mujeres. Nos debemos de cuidar. Para vivir. Dignamente. A lo que tus. Chicas chulas. De bobitas. Me dijeron. Ay. Te ofendieron. No. Pues que. Y te fue bien. Mija. Porque si no. Te hubieran sacado fotografías. A la familia. Y un merequetengue. Te hubieran hecho. Y por qué. Para los 15 años. Compró otra marca de refresco. Acaso la compañía. No la apoyó. O tal vas. Ves. Ni trabaja ahí. De Lisette. Lo que pasa es que. Ahí. La compañía. No te va a regalar. Ni una ficha. Todo tienes que comprarlo. Dice. Fíjate que sí. Me dio esa impresión. Lo dejé de ver. Porque. Blanquita. Una de las señoras. Que le dio una. Casa. Nomás. Iba a tragarse su comida. Y la señora. Se ve muy pobrecita. Dice. Y no se me hizo. Muy encajoso. Dice. Hola. Aquí estoy. Dice Rosa Ramírez. Bienvenida amiguita. Vamos. Dice. Me apunto. Dice la jazz. Ay. Rosa Ramírez. Ya me diste más hambre. Terminando de hacer chiles rellenos. Dice. Yo también voy a ir a cenar. Ahorita chicas. No vamos a hacer muy largo el live. Porque la verdad. Tengo mucha hambre. Maldosita. Ya llegué. Dice la sotomayor. Dice Maldosita. Y luego te canta. Te canta la de soledad. Y te dice. Doña Chole. Doña Cuquita. Está bueno. Que me diga como quieran. A mí me da igual. Tengo esa facilidad. Fíjate. Lucía Navarro. Ya chequé. Dice. Ya compartí. Muchas gracias. Vinge de hondo. Los dos pobres. Dice. Ay. No me quiero imaginar. A qué le huele la axila al trompas. Ay. No. Puede ser. Gracias. Damaris. Muchas gracias. De seguro aquí. Se la cuca. Ya huele a pacuso. Compartido. Muchas gracias. Doña Mocos. Alias. La innombrable. Dice. Yo le mandé el video. Donde le estaba cortando el pelo. Y les dije. A ver. Si podías ayudar a esos niños. Pero se me olvidó poner el nombre. Pero. No me lo. No me lo sé todo. Dice. Gracias. Me quedaría a escuchar. Dice. La reina. De las cucarachas. Dice. La troncha de Guadalupe. La trompa. Trae plata. Pantalones. Todo chorreado. Hace. Todo el día. Le comenté. En el Face. Que iba a la escuela. Con el Zahid. Ay. No. Todas sucian. De ella se va a la escuela. Con los niños. No. Hombre. Mija. Se baña. Si tú le pagas. Mientras. No se va a meter a bañar. Así es que. ¿Cómo la ves? Así de fácil. Déjenme seguir leyendo. No me deja mandarte estrellas. Desde ayer. Alguien. Me puede orientar. Dice. Ahora estoy cenando. Por si quieren. Que transmita. En vivo. Dice. Porque está comiendo. Pues para que la vean comer. Brisa. Que te expliquen las chicas. Cómo. Pero es bien fácil. Ahí en tu. En tu chat. Te aparece una estrellita. Ahí le das clic. Y ahí te dice. Cómo comprarlas. Dice. Se acaba de bañar según. Compartido mi chulis. Muchas gracias. Yesenia. Es el show del chango. Dice. Yo hice tortillas. Y carne de puerco. Con salsa roja. Y frijoles machucados. Ay no. Callate la boca. Tengo hambre. Juana Centracus. Cómo estás. Saludos. Aquí anda. La señora. Doña Lady. Bocado. Dice. Señora no. Sea. Bruta. Nadir. Dice. La envidia destruye. Dice Castillo. Pero deje de manipular a las borregas. Dígale la verdad. No maltrato a su hija. Bueno. Esa. Chihuahua vieja. Dice. Mi jefa. ¿Por qué? En vez de invertirle 10 horas. En la basura de contenido. Pues es que ni modo. Es que así son las cosas. Los calzones bien apestosos. Dicen. Y se diga. No. Brandan tremenda. Plebes. El trompas también dura días sin bañarse. Dice. Llega y se acuesta. Y luego se levanta y se va. Pues en los en vivos es lo que se ve. Ve tú a saber si sea cierto. ¿Tú crees? Qué riquísimo. Dice. Yo hice cocido. Yo cuando vas a dejar que te hagamos preguntas y te hagamos maldosita. Pues yo creo que cuando empiecen a soltar dineringis también plebes. Igual. Pueden hacerme las preguntas que quieran por 20 dólares. Así es que quien da más. Bienvenido sea. Cristian Lucía. Amiga chula de bolita. ¿Cómo estás? Buenas noches. Oye. Dice. ¿Pero por qué se burla de quien manda dinero? Si de eso vive. Y también manda dinero para una despensa. Ay. Mija. Es que porque ella así es. Es bien sarcástica. Y no es nada agradecida. Por eso se burla de la gente que le envía dinero. Así de fácil. Bueno. Chicas. Para las que van llegando. Porque ya me voy a ir. Tengo hambre. Y ya saben que yo no funciono. Anoche lo estuvimos muy tarde. Creo que era casi las 2 de la mañana. 1 y media de la mañana. Otro mito que anda allá en el YouTube. Miren chicas. Andan unas estafas por el medio del teléfono. Toda aquella que le llegue a ustedes. Unos códigos. Y que alguien se los pida que se los pase. No lo hagan. Porque le van a hackear sus tarjetas. Y todas las aplicaciones que tenga en su teléfono. Así es que pónganse trucha. Si quieren más información. Está el video en el YouTube. Donde lo acabo de hacer. Y les dije cómo, cuándo y cómo, ¿no? Y dónde, perdón. Cuídense mucho. Luego les hago otro live. Pero ya estoy un poco cansada. He tenido muchas cosas que hacer. Y aparte tengo hambre. Sale. Nos vemos mañana si les quiere. Cuídense mucho. Bye.